Música Jóvenes, es un gusto y placer el estar de nuevo en contacto con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé el momento en que tú me vas a sintonizar, pero bienvenidos a ya casi terminar la segunda semana de Aprende en Casa. Ahora, con la materia de Historia de Segundo Grado, y estoy para servirte, mi nombre es profesor Domingo Galván Landeros. En cada semana vamos a tener aprendizajes esperados, todos son importantes, pero vamos a retomar uno, la Unión Europea, y otro, la Guerra Fría. En la Unión Europea, ya debes de recordar, lógicamente que es para los europeos, que inició allá no hace mucho tiempo, con pocas naciones, que llegaron a formar 28, pero una se desanima y se sale, Inglaterra. Dejando, 27. Desarrollan un bloque económico muy importante para Europa y el mundo, ¿sí? Una moneda que anda valorada sobre unos fáciles 25 pesos. Así que, hablar de la Unión Europea, es hablar de un grupo, de un bloque, que va a ser de impacto en esta actualidad. En la Guerra Fría, que no es más que otra cosa que un enfrentamiento económico, político, social, ideológico, entre dos naciones, que sus inicios van a estar casi al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando dos naciones en ese tiempo eran aliadas, eran amigas, pero al terminar esta Guerra Mundial, pues pasó como, se cayó una tasa y cada quien para su casa, y cada nación iba a pelear por sus intereses. Estados Unidos, Estados Unidos, para ese momento, iba a tener un bloque predominantemente capitalista. La URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese tiempo, estaba formada por un bloque principalmente socialista comunista. Así que, el mundo, a partir de ahí, no le queda más que alinearse a irse con melón o a irse con sandía. Unas naciones decidieron agregarse a las filas del capitalismo con Estados Unidos, con propiedad privada, etc. Y otros, conformarse a engrosar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para eso, Estados Unidos, desarrolla la OTAN, un organismo importante en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y como respuesta, la URSS desarrolla el Tratado o el Pacto de Varsovia. Total, era una carrera que llegaba hasta el uso de armas nucleares. Que si actualmente se desarrolla una tercera guerra, pues será poco el poder hablar después de ello. Como dije hace un momento, el mundo queda dividido en dos bloques, ¿de acuerdo? Y siguen con una tendencia a una competencia. Tanto en el nivel cultural, social, político, hasta en el ajedrez, se vieron enfrascados en una alta competencia. Se realizaron muchas situaciones de convenios, pláticas, negociaciones, pero nunca llegaron a conformar acuerdos. Fue hasta el momento de Ronald Reagan, por parte de Estados Unidos, y de Michael Gorbachev, por parte de la URSS, en donde sentaron las bases para una política de mejoras a futuro. Ojalá que esa situación se llegara a tiempo y lograra como una finalidad quitar esa tensión de guerra entre esas naciones. Para terminar, quiero dedicarte a la siguiente situación. Que no se te olvide. Lavarte las manos, estar con una sana distancia, usa cubrebocas. Te invito a que entres al blog de la Secundaria Federal número 5. Lee, hay muchas cosas interesantes, ¿de acuerdo? Si quieres investigar, iba a ser. Si quieres saber más, ponte en contacto con nosotros por medio del blog. Recuerda, bien importante, los límites, tú los pones. Ánimo y adelante. ¡Gracias!